En San Lorenzo Chalmitpa Morelos Buenas tardes, mi nombre es Abraham Rodríguez Es toda la familia Rodríguez Mondragón Somos cinco hermanos, nada más que ahorita Pues no están, andamos todos Percebidos, y aquí me comenta Bueno, esta familia Rodríguez Mondragón Los mayordomos Ah, qué bien, qué bien ¿De dónde sale esta tradición? Pues esta tradición ya tiene mucho tiempo Nuestros antepasados, nuestros abuelos Nos dejaron estas costumbres Y tradiciones, y nosotros nos tratamos De preservar a través de Nosotros, de nuestros hijos Y todos los demás que vengan, para que siga Continuando con esas tradiciones de los pueblos hermanos Que son tanto San Miguel Topilejo Como San Bernabé, de la Universidad de México Exactamente esta celebridad es cada año Chamilpa se divide En dos pueblos, en dos barrios Uno es el barrio de Olac, y el otro barrio De Sacanco, cada uno agarra una Imagen del señor San Lorenzo Uno lo festeja el día 10, y el otro día 11 Nosotros somos los mayordomos de promesas ¿Qué es los mayordomos de promesas? Los mayordomos de promesas son los que reciben a los pueblos hermanos Como son los de San Miguel Topilejo Y los de San Bernabé Nosotros los recibimos a ellos Así cada año, cuando ellos tienen su actividad Nosotros vamos a sus pueblos Pues muchas gracias O sea, para que no se pierdan las tradiciones Gracias por esas lindas palabras Que nos está compartiendo Sí, ya nos vamos de hecho Para la celebración de la misa Aquí del patrón Ah bueno, reciba con mucho gusto El obsequio que les estoy dando Muchas gracias Andúbre de la familia Rodríguez Por el presente de la playera que nos dan Y aquí los esperamos para recibir con la facilidad De nuestro patrón San Lorenzo Martí Muchas gracias Hasta luego, gracias 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 Gracias, gracias. Sí, ya te amigas. Con permiso, eh. Propio, adelante. Nuestro patrón, San Lorenzo Marti, pues de parte del pueblo. mire le trae aquí una pequeña ofrenda una florecita y pues éste lo que corresponde a la familia bolivar es pues brindales aquí una imagen compadito a uno de cada uno de ustedes bueno compaditos de parte de la mayoría que somos mis hermanos les damos las primitas gracias por este presente y sean bienvenidos aquí tienen su pobre casa al pueblo hermano de san miguel topilejo sean bienvenidos siéntense como en su casa y lo poco o mucho que les podamos dar va a ser de corazón cualquier cosa estamos a sus órdenes no necesariamente que hoy concluya nuestro nuestro ofrecimiento al patrón pero podemos seguir adelante cualquier cosa ya saben donde vivimos y nosotros también saben donde viven ustedes y muchas gracias por haber venido y sean bienvenidos y vamos a dar una porra a san miguel topilejo de nuevo a san lorenzo y luego al pueblo negro san lorenzo san lorenzo ¡Gracias! Los santos hermanos, no tenemos con qué agradecer este gran favor de los santos hermanos. Solamente nuestro hermano San Miguel, la Virgen de Guadalupe, los abuelos, los que nos llenen de bendiciones a todos nosotros y que nos llenen de salud y trabajo. Para que todo el tiempo estemos aquí con ustedes, conviviendo como siempre con los hermanos y que nos estamos bien. Gracias. 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 Gracias.